Chicos, hoy os traigo una buena noticia y una mala noticia. La típica pregunta del millón, ¿por cuál queréis que empiece? ¿Por la mala o por la buena? Yo soy más de empezar por la mala y luego la buena, porque así como que estás triste al principio, pero luego con la buena te reanimas, ¿no? Pues vamos a hacer eso. La mala es que si no habéis visto el vídeo de ayer, bueno, pausad ahora el vídeo porque voy a desvelar lo que pasó, lo tenéis aquí abajo en la descripción, ir a verlo y cuando lo hayáis visto, pues venir a este, ¿vale? La mala es lo que visteis en el vídeo de ayer, sigue sin dejarme entrar al modo Less Hunter hasta que salga el juego completo. Yo pensaba que poniendo la región en Argentina y demás, que es donde ha salido ya el juego y por esa parte, pues me dejaría jugar ya el FIBA, pero no me deja, ¿vale? Hasta el jueves no me deja. Esa es la parte negativa. Ahora vamos con la buena. La buena es que en el vídeo de hoy lo que vais a ver va a ser un resumen de todas las cinemáticas a lo largo del trayecto de Less Hunter desde el episodio 1 hasta el final, que fue el de ayer, ¿vale? Esa es la parte positiva, no del todo, todavía me falta una parte por decir. Y es que mañana, ¿vale? Mañana, miércoles, va a ser el único día en el que no vais a tener a Less Hunter, porque como ya he dicho, ahora en cuanto me calle os voy a dejar con todas las cinemáticas para que vayáis rememorando lo que pasó desde el principio, porque habrá gente que a lo mejor solo os ha visto el capítulo 3 o el capítulo 2 o el 2 y el 4, pero ya sabéis, ¿no? Entonces os dejaré todas las cinemáticas para que os vayáis entrando de la historia, incluidas las de ayer. Y ya digo, mañana va a ser el único día que no va a haber a Less Hunter, pero a partir del jueves va a volver todo a la normalidad, porque el juego ya sale el juego aquí en España, entonces el juego ya tendremos el juego y ya podremos volver con el capítulo 6. Así que muy atentos el jueves porque vuelve a Less Hunter, vuelve el capítulo 6. Hoy ya digo, os dejaré con las cinemáticas desde el principio hasta el final. ¿Y mañana qué podéis hacer? Mañana no va a haber vídeo a Less Hunter. ¿Qué hacemos, Diego? Pues tenéis un montón de vídeos en el canal, porque yo voy a seguir subiendo el segundo vídeo diario, ¿vale? El segundo de las 10. Entonces tenéis un montón de vídeos en el canal y si no habéis visto capítulos anteriores, tranquilos que vais a tener aquí abajo la lista de reproducción, perdón, de a Less Hunter, ¿vale? Así que poco más, me callo y os dejo con las cinemáticas. Bueno, sí, lo último que tenía que decir, me decíais mucho lo de que hiciera los vídeos más largos. Si os soy sincero, a mí me encantaría hacer los vídeos más largos de 20, 30 minutos. Lo que pasa es que yo no sé, porque yo lo que hago es grabar una hora, ¿vale? Grabo una hora de la cual luego tengo que cortar las partes de las pausas, en plan las pantallas en negro, las pantallas de carga, desde que vas, desde que sales de entrenamiento a jugar el partido. Yo voy cortando esas partes. Hombre, yo si queréis os dejo todas esas partes y estáis así en el vídeo esperando las pantallas de carga como hago yo aquí grabando. Pero yo considero que si pongo a lo mejor de esa hora 15, 20 minutos, los que sean, es para que los 15, 20 minutos veáis cosas en acción, no veáis una pantalla de carga, ¿vale? Entonces, tranquilos, porque yo no soy el que dice, bueno, pues este vídeo va a ser de 10 minutos, ¿no? Eso, yo grabo una hora y luego 6 cinemáticas, pues suele tardar más el vídeo como habéis visto. Entonces, lo intentaré ya que sale el jueves el juego y ya no habrá horas límites. Como había aquí 10 horas, pues ya intentaré que los vídeos queden de 20 minutos para adelante, ¿vale? Para que sí que, ¿verdad? Que os podéis poner con las palomitas o con lo que queráis. Entonces, lo he dicho, ahora ya sí que me callo y os dejo con las cinemáticas desde el principio. Espero que os guste el vídeo y ya sabéis, chicos, si queréis más Alex Hunter el jueves, reventar el vídeo de likes, que últimamente ha bajado un pelín los likes, así, a ver si así remontamos un poquito esos likes, ¿vale? Así ya le digo, el jueves nos vemos con más Alex Hunter. Este tiene pinta de va a ser el padre. ¿You seriante, Harold? ¿Ref? 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 ¿Where's the foul? Unlucky, mate. Parece que Ben's dejado. Lo dice, Kurt. ¿Vas oí, George? ¿Este caballon tenía talento, no? Si no hijo de mí me va a caer así, es embarecable. Si quieren hablar así sobre nuestro chico, debes ir a las. ¡Vamos a las? ¡Vamos a ser un jugador autónomo! ¡Se de ahí! No, bien. Voy a la. ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Penalti es entonces! ¡Eres Hunter que lo mira en plan! ¡Mételo, mételo, mételo! ¡Hala! Se ha matado Paco Ojo, el número 27 también, pero del otro equipo lo tira y lo para el portero ¡Bien! ¡Bien, bien! Va a entrar este chaval, aparte de ser bueno jugando al fútbol Tiene un don en la cabeza, sabe lo que va a pasar Ah, vale, que es que lo tira él Lo tira él, vale, vale Me callo O lo tiraré yo En el trailer creo que te dejaban tirarlo a ti Lo tiro yo, lo tiro yo Voy a colocarme ¿Lo tiramos a Lopanenka? No, 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 hay que asegurar Hay que asegurar, hay que asegurar Hay que asegurar La ha liado pardísimo La he... Liado... Pardísimo No, 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 no Ufff, ahora sé lo que sentía Juanfran en la tanda de penaltis de... de Milan Y no va con segundas esto, eh No, 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 no Bueno, los padres con discusiones Bueno, los padres con discusiones 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 Visivan Cai Un talking Aguino Más No Securidad X No, y better get on with it, eh, no? Ojo, 7 años después, ya han pasado 7 años y yo sigo aquí. Madre mía, como tiene la pared, como la ve a su madre, le mete un revés. Ojo, tenemos el póster de Marco Reus, ahí está, sí señor. ¿Cuántas veces, hombre? Pues, hay que estar centrado, vamos a ser neutro ahora. Just got to stay focused, Gus. Listen, lads. Don't see this as an exit trial, okay? See it as an opportunity to impress. You just go out there and express yourselves. George Black is a tough nut, but he knows a good player when he sees one. And you lads are just there. Why did you get so grown up? Wish I could be here, mom. Hey. Today is about you, Alex. Ojo, ojo, que hay trifulca. Ven aquí, dímelo a la cara, buena actitud. Yo tengo calidad de sobra. Ven y dímelo aquí a la cara. Why don't you come over here and say that, Williams? I think I've got time to deal with you on it. I'm on my way to the prem, mate. Send you a postcard. Ignore him, lads. You let your talent do the talking. Has he got pro contract? Rough. Shift starts in half an hour. It won't be long now. Do you think Alex will be okay? He's been talking about his dad a lot recently. I mean, maybe the pressure the exit trials got on top of him. They played well today. Listen, Catherine. About Harold. Maybe if I hadn't been travelling away to games all the time. You know, some seasons it was like ten months of the year. But you always came back, Jim. You never walked out on your family. No. I followed my dreams. But Harold's injuries cut his short. It ruined him. Stopped you from following yours. I mean, you gave up everything. And I'll do it again. You know he just wants to be you. What do you think, granddad? Ah, great performance today, lads. Top joy. You stood out of mine. I am so proud of you. You should be, Mrs. Hunter. Especially when it runs in the family. Burley. No-nonsense forward. Brave as a line. Excellent first touch. Like a sort of yesteryear Didier Drogba. 22 goals, 68-69. You're Jim Hunter, aren't you? I know you. I used to collect football cards. Michael Taylor. Rising Stars Football Agency. We are absolutely the guys for nurturing young potential. And you boys, you've got it coming out of your ears. You need representation, you call me. Night or day, Christmas day, doesn't matter. Cheers. You'll keep it in mind. You go safely now. I've heard of that guy. Was around back when your dad was still playing. We should call him. Good doing. Hi. Agent's here. Jim. You know, it's a shame you were playing in the days before the big TV money kicked in. Player like you, I could have got you a proper deal or two. Yeah, right. We didn't play for the money. No, of course you didn't. Roar of the crowd. Working class heroes and all that, eh? Do you draw? Uh, design? Well, used to. I'm trying to pick it up again. It's been a while. There he is, my number one clients. Ya lo creo. No responder. Me alegro de verte. Eh, me alegro de verte. Mr. Taylor. Good to see you. But you can call me Michael, all right? Such a polite young man. You brought him up properly, Mrs. Hunter. Catherine, please. Come on, tell him. Tell me what? As soon as you signed with me, I started putting out the feelers. Seems like you've been making quite the impression. Well, you got me an offer? One or two. For real? I haven't seen a kid coming out of the exit trials generate this much interest in years. Now, young players like you are like gold dust, Alex. There isn't a team in the league that isn't falling over themselves to sign you after you nailed it. I've got some incredible deals on the table here. Just don't go rushing into any decisions, okay? Now, the top teams, sure, they're going to offer you more money. But you won't be getting as much game time. And it's minutes on the pitch that really develop a player. You know, take your time, okay? This is a big decision. It stays in the family, eh? Who says romance is dead? I'll get the cogs turning my end and finalize the paperwork. You deserve this, Alex. The proudest day of my life. You signed him in my old club. Joder, no sé si es casualidad o es que siempre va a pasar esto. Pero vamos, estamos dando con todas. La posición del abuelo, lo otro, a ver. Hola, Fandall, que es capaz de un Hunter. Los Hunter vuelven a casa. Aún me queda mucho trabajo para igualarte. Los Hunter vuelven a casa. Hunter es un background, padre. Y se me parece aún mejor, joven. Parece que tú y tu amigo Gareth has a similar taste when it comes to picking teams. No way. This is brilliant. Jokotinho. Mi Jürgen. Mi Jürgen. Did he just nod at me? Mi one night. Whatever. Hunter. Walker. In you go. Gaffa. Trust you boys, had a good look around. Bit different from what you used to, eh? Manager, for starters. Don't be expecting him to be rolling out the red carpet or asking you how you're getting on. He's got better things to do than talk to youngsters. You better get used to dealing with me. You're in the big league now. You have to raise your game. Fácil que comience ya. Hemos dado todo lo que teníamos. Nah, fácil. We can do that easy. Rockas? No problemo. No sweat. My advice to you, lads. Work as hard on getting to know your teammates as you're doing training. A lot of different personalities on this team. Some big egos. We want to be successful in the Premier League. We need team chemistry. No good just having 11 individuals out there. Right, get cracking. Training starts in 15 minutes. And I don't have a pair of you looking like a couple of boy band rejects on my pitch. You want another one direction you need to go and it's that way. To the dressing room. We won't let you down, Mr. Butler. 14 minutes. Oh, we look good. I'm all right. Right, as you're all aware, we've got a couple of new boys starting with us today. Alex Hunter and Gareth Walker. That doesn't mean I'm going to be taking it easy on the rest of you. I want you paired off one-on-one drills. Gallo, you take Hunter. Bernard, you take Walker. Let's see what these boys can do. ¿En español? Tal vez aprendáis algo. Eso ya no, no le voy a decir eso, que la liamos. Que gane lo mejor. Listo, 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 que la lío. It's a Spanish, yeah? Yeah, man. Well done, Alejandro. Uh, Alex, mate. Beginner's luck, maybe? Maybe. Good to see you making friends, Hunter. Hey, the better chemistry between us, the better we play. Just, uh, remember, you're not going to find everyone as gracious in defeat as Toro here. Let's tomber. And remember, if you want to be on the team, you need to give your all every time you step on this training pitch, especially if you want to be on the pre-season tour. Now hit the showers. You know, it'll never ring if you keep staring. Yo creo que está esperando a que le llamen para ir a hacer la pre-temporada, la gira. Any offers? Patience is a virtue. What if he's not taking me? It's your first pre-season. Just give it time. It's America, Mom. Yeah, I'll be over tours. Correcto, lo que yo decía. Ojo. Suena el teléfono. What's up? Uy, cuidado. Cuidado. Pinta mal, ¿eh? ¡Sí! 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 ¡Lo hiciste, hijo! ¡Lo hiciste! ¿En algún lugar sobre el Atlántico? ¿Me? ¿Estás seguro de que es como funciona? No sé, quizás no te empujas demasiado. No te empujas demasiado. Cuidado. Cuidado. ¡A tomar posapos! Es que lo sabía. Chicos, ¿qué haces con todos tus flores frecuentes, Miles? No hay fe... ¿Qué haces tú, Ritz? ¡Va a fumar! ¿Eso fue realmente justo? ¡Veos, Ritz! ¡Vo, Ritz! ¡Oh! ¡Oh, Ritz! ¡No hay problemas con mi hermano! ¡Royes! ¡No hay meto, Alexander! ¡Está en el siguiente! ¡Suscríbete! Final preseason game and off to a winning start. Sí, hemos empezado bien. Es una temporada larga, pero siempre es bueno empezar con una victoria. ¿Crees que el injurio tuvo un gran impacto en el juego? Sí, tuvo mucho, pero Alejandro tuvo la oportunidad de entrar y ha hecho un buen partido. A ver, muy bien no lo hemos hecho. Volvemos a repetir lo mismo. ¿Sabes quiénes somos? Solo son amistosos de pretemporada. No puedo creer que estuvieramos en el mismo campo. Son solo amistosos de pretemporada. Dicen los blancos en vez de los merengues. Solo yo siempre. Espero que tengamos alguna oportunidad. Solo es tú y yo. Solo yo siempre. Solo es tú y yo. Tú y yo somos un parámonos, hermano. Casi como telepathia. Sí. Nuevo Rooney y Ronaldo, hermano. Shearra y Sutton. S.A.S. 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 Un perfección. ¿Verdad? Tu confidencia es admirable. Pero tu matas no se muy bien. Tienes robots está bien. Por mis calculaciones, solo una de nuestros primeros a los carros dicen los que está presentando. Y dos por uno no vaná. Obviamente debería empezar. Ya se han rayado, ya se han rayado, ya, ya no son amigos. Oye, mate, ya se mi ball? Why'd you bring your granddad's old ball to try me? I'm not, have you seen it? It was in my bag. No. Yeah, yeah, very funny. Give it back. This? Welcome to the squad. We made the team, mate. Congratulations. You deserve it. Cheers. Gracias! Ho, ho, ho! Oi, we made the squad, mate! Yes! Get in! Yes! Come on! Come on, boy! Mate, you just watched me! Yes! What?! Oh! I don't know what to do with myself. I can't believe it. I can't believe it! I can't believe it! I can't believe it! I can't believe it! You should be sure to do that. Yeah, guys. Yeah, I'm going to read it! I can't believe it! It's okay to do it. I'll do it. Let me check this out. ¡Suscríbete al canal! 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 Encima nos van a mandar a la segunda de inglesa. El Aston Villa, el Newcastle y el Norwich. ¿No vamos al Newcastle con Rafa Benítez o qué? ¿Os imagináis que hacen a Benítez? No, me voy al Newcastle. Perdón por la tos, porque ya digo que no he pasado un buen fin de semana. Pero no sé si irme al Newcastle, ya digo, por lo de Benítez. Aquí no pone que el entrenador sea Benítez ni nada, pero bueno. El salario es el mismo en todos los sitios. Todo lo veo que es lo mismo. Vamos a irnos al Newcastle. Listen, we all think you've got great potential here. But you need to be playing, week in, week out. Going out on loan could be the making of you, lad. The office will sort out your transport and accommodation. Mr Agostino will be expecting you next week at their training ground. A tomar por culo el móvil. Menudo cabreo se lleva, señor Aless. I thought you might be hungry. Thanks. These old suitcases still holding up, eh? Moved in with these. What was that, three? Four? Four. Dad never built me that playroom. Nah, well. Life doesn't always give you what you want, does it? They're letting me go, granddad. Oh, yeah, they're letting you go alone. David Beckham went out of Preston. It was the making of him. Come on. Eat up, lad. Eat up, lad.